¿Cómo ha sido el día en estos distritos? Vamos con nuestro compañero Sandro Marlo en San Juan del Urigancho con el último minuto desde allí. Sandro, contigo. ¿Sandro? Así es, Marisol, nos encontramos en el distrito de San Juan del Urigancho. Han pasado 24 horas desde que se ha oficializado el estado de emergencia no solamente en San Juan del Urigancho, en San Martín de Porres y también en el norte del país. Las autoridades han explicado de qué va a constar este plan para combatir la delincuencia. Nosotros hace tan solo unos minutos hemos conversado, hemos entrevistado al alcalde de San Juan del Urigancho quien nos informó que principalmente se iban a realizar controles de identidad en puntos estratégicos. ¿Cuáles son esos puntos? Precisamente los ingresos y las salidas al distrito de San Juan del Urigancho. Uno de ellos, el túnel Santa Rosa. Sin embargo, hemos llegado a este punto, llevamos ya varios minutos y no vemos a ningún miembro de la Policía Nacional y tampoco de las Fuerzas Armadas. Entonces, no se está cumpliendo este control de identidad, nadie está realizando realmente la vigilancia de seguridad y por lo que podemos reportar al menos a esta hora de la noche, 8 y 31, es que el panorama es incierto porque nosotros vamos recorriendo y no encontramos a miembros de la Policía, ni de tránsito, ni tampoco del Ejército. El alcalde explicó que esto se iba a realizar no solamente en el túnel Santa Rosa, sino también en Puente Nuevo, límite con el distrito del Agustino, así como también en el ingreso de Hacho. Y es que allí deberían de posicionarse miembros de la Policía Nacional para solicitar documentos a los ciudadanos en general en el contexto del estado de emergencia. También explicó que a partir de las 12 de la noche se prohíbe todo tipo de negocios que, digamos, de alguna manera convoquen a reuniones masivas, como por ejemplo las discotecas. Sin embargo, los ciudadanos iban a poder transitar con total normalidad, las personas iban a poder ingresar y salir del distrito. No se está restringiendo el tránsito, pero sí explicó que se iba a reforzar la seguridad con esos controles que al menos aquí en el túnel Santa Rosa no se están realizando. Mencionar además, Marisol, que el día de hoy, en horas de la tarde, hubo una multitudinaria marcha de vecinos, empresarios, autoridades también que recorrieron, no solamente todo San Juan de Lurigancho, sino también llegaron hasta el centro de Lima, marcharon por la avenida Bancay hasta finalmente llegar a la plaza San Martín. Vemos estas imágenes y vamos a escuchar a continuación las declaraciones de algunos vecinos que realmente han expresado su hartazgo con la situación de inseguridad ciudadana. Escuchemos. Hay delincuencia como en todo sitio, pero ahora se han sentado más con los extranjeros y eso no puede ser. Por favor, le pedimos a todas las autoridades, a todas las autoridades más que todo ahorita que estamos apoyando a nuestro alcalde, porque él está con nosotros, con el pueblo. Todo lo sabe, porque no solamente San Juan de Lurigancho está viviendo esto, sino todo el país, inclusive en interiores, ya basta. Se ha declarado en emergencia no solamente a nuestro país, a nuestra ciudad, sino también al departamento de Suyana, donde el de la delincuencia hace y deshace en nuestra ciudad. Y ya estamos de verdad hartos. Como madre de familia invoco a la señora representante del país, la señora Dina Baluarte, por favor, que tome cartazan el asunto de una vez. Que piensen al pueblo, señores. Ya estamos hartos de tanta delincuencia, por favor, por nuestros hijos. Lo cierto es que son las 8 y 34, 8 y 34 de la noche. Nos encontramos aquí en el túnel Santa Rosa. Vamos a panear para que la ciudadanía pueda ver cómo es que se reporta el ingreso a San Juan de Lurigancho con total normalidad. No hay ningún miembro de la Policía Nacional, ni tampoco del Ejército. No hay efectivos de tránsito, por ejemplo, para realizar este denominado control de identidad. Que si bien es cierto, el alcalde Jesús Maldonado de San Juan de Lurigancho explicó que no iba a ser en un horario específico. No va a ser a partir de una hora, de repente, o de las 12 para la madrugada. Pero lo cierto es que se iba a realizar precisamente para tratar de disuadir también y ver si es que transitan, pues, muchas veces, este tipo de sujetos con requisitorias, antecedentes, identificar a los ciudadanos. Pero, lamentablemente, el panorama es incierto. Claro, no hay nadie ahí. No hay absolutamente nada de eso. Y nosotros tenemos las declaraciones del alcalde de San Juan de Lurigancho, el señor Jesús Maldonado. Escuchemos. Los puntos donde están son, por ejemplo, el ingreso y la salida de Hacho, de Puente Nuevo, del túnel Santa Rosa, de Pasamallito. Ahí van a estar nuestras Fuerzas Armadas apoyando el trabajo de nuestra Policía Nacional. ¿Los roles de identidad son en un horario específico, en la madrugada? En cualquier momento pueden hacerlo. Es a criterio de la Policía Nacional y de acuerdo, digamos, a el análisis que ellos hacen, en qué momentos tienen que hacer ese tipo de intervención. ¿Cuánto policía se está desplegando para el distrito? Yo tengo la cifra de que, aparte de los 600 que ya había, están pasando más de mil policías. Eso es saludable, es algo que no teníamos. Estamos, están haciendo un diagnóstico sobre la situación con la Policía Nacional para solicitar un número adicional de los miembros de las Fuerzas Armadas. ¿Y a partir de cuándo se va a ver la presencia de las Fuerzas Armadas? Hoy, hoy ya llegó. El día de hoy ya llegó a las Fuerzas Armadas. Y así que nos sentimos realmente entusiastas con estos primer pasos que se han dado. Correcto. Bien, el alcalde Jesús Maldonado, Marlo, ha dicho que él se siente entusiasmado con esta medida. ¿Qué piensan los vecinos? Porque como bien nos comentábamos, y los vemos en las imágenes en vivo, no hay presencia policial justamente allí, en la entrada al distrito de San Juan de Urigancho. Y no sé, tal vez no hubo una planificación, una estrategia, tal vez habrá mayor presencia policial en las próximas horas, pero ¿cuál es el sentir de los vecinos con los cuales tú has podido conversar? Sí, es lamentable, sobre todo Marisol, porque hoy en esta multitudinaria marcha, y que quedó además registrado en estas imágenes, participaron vecinos de diferentes zonas de San Juan de Urigancho, sobre todo de zonas altas, donde muchas veces no hay, digamos, los servicios básicos también. Y que hoy se dieron un tiempo para recorrer las calles de Lima, marcharon por los exteriores del Congreso de la República, por los exteriores del Ministerio Público también, y llegaron finalmente a la Plaza de San Martín para decir que están hartos de la delincuencia. Han pasado ya 24 horas desde que se ha oficializado el estado de emergencia, y al menos aquí en el Tudel Santa Rosa no hay presencia de las autoridades policiales. Y principalmente eso es, digamos, parte o lo que se conforma durante el estado de emergencia. El alcalde Jesús Maldonado también explicó que a partir de las 12 ya no se van a permitir que los negocios, como discotecas, bares, puedan operar, ¿no?, en el contexto del estado de emergencia. Sin embargo, también explicó que a lo largo del día la policía ha estado ingresando a los micros, a los autobuses, para solicitar documentos. Pero también en horas de la tarde, prácticamente paralelo a esta manifestación, también el ministro de Defensa, el señor Jorge Chávez Cresta, se pronunció y explicó un poco acerca del apoyo que va a brindar las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional y sobre las coordinaciones logísticas. ¿Qué es lo que dijo? Lo escuchamos a continuación. Contamos con los recursos humanos, con los recursos logísticos, con unidades de transporte necesarias para el cumplimiento de esta misión. La misión y la cantidad de efectivos por cada trabajo que se va a llevar a cabo dependerá del lugar, de la hora y de la situación que se presente. Pero tengan la plena seguridad que las Fuerzas Armadas cuentan con todo el efectivo, el recurso humano, la capacitación, el entrenamiento para apoyar a nuestra policía y poder desplazarse y todo su material logístico, ponerlo a disposición de ese apoyo a la Policía Nacional. Precisamente los puntos fronterizos, los puntos en donde se va a realizar este control de identidad, son el túnel Santa Rosa, donde a esta hora de la noche no hay absolutamente nada de seguridad ni de control de identidad, como podemos ver en las imágenes. Pero nos vamos a trasladar al siguiente punto, que es justamente el ingreso a Hacho y posteriormente también a Puente Nuevo Límite con el Agustino, para comprobar si realmente lo que dicen las autoridades se está cumpliendo o es solamente un discurso para el público. Así es, bien lo has dicho Marlo, efectivamente vamos a estar atentos a esas imágenes para ver si hay presencia policial en otros puntos importantes de San Juan del Urigancho. Regresamos contigo en unos minutos más, precisamente como lo comentábamos con Marlo desde el inicio del noticiero.